Música Hola, hoy vamos a hacer una tarta de manzana Esta tarta de manzana lleva 4 manzanas a trozos para ponerlas dentro de la masa 2 para decorar Un poquito de aroma de vainilla 4 huevos 170 de azúcar 240 de leche de soja Podéis hacer con leche normal, yo la he cogido de soja Y 140 gramos de harina de trigo y 40 gramos de harina de fuerza Y mermelada, yo en este caso tengo mermelada de mandarina amarga con trocitos Que también lo tengo en el canal Que está, bueno, riquísima Este es el último bote Y ahora, que me huele, ahora pues no sé, no sé si son 4 meses, 5 Bueno, pues ya está, muy sencillo Vamos a coger Los 4 huevos El azúcar La leche Unas gotitas de esencia de vainilla A ver, ahora, a ver, ahora Vaya Lo compré ayer Se me ha terminado Ahora Ponemos un chorrito Así ¿Vale? Como una cucharada de postre Y las manzanas Todo para dentro Ya sabéis que yo siempre me voy a lo sencillo Y lo vamos a poner Y lo vamos a poner 5 minutos Al 4 Para que no quede tampoco tan triturado Que darán trocitos de manzana Bueno, ya he terminado Les tengo que decir que lo bajé a 3 Porque pensé Nos va a triturar mucho Y vamos, que llegué tarde Pero bueno, es igual Así Lo vamos a colocar ahora aquí En un cuenco Como veis es una masa Un poco así líquida Ahora lo enseño Vamos a volcarlo Vamos a cambiar esto Bueno, ¿Veis? Es una masa bastante líquida Ahora vamos a coger Y vamos a tapizar la harina La masa la podéis hacer Pues con una minitine Cualquier cosa que triture Vamos Y ahora la harina Pues la vamos a mezclar Aquí quede, seguimos Así ¿Cómo que no has echado la harina Con la Thermomix? Bueno, pues porque Así queda más esponjosa Al menos esta de manzana Al llevar la fruta Me gusta más hacerlo así Bueno, ya está bastante Ligada Ahora vamos a Lo echaremos en la llave Pero vamos a preparar Las manzanas ¿Veis? Tenemos aquí la manzana Y las descorazonamos Ahora sí Echamos un poquito para dentro Y ahora entonces sale entera ¿Vale? Pelamos Hay que hacerlo rápido Porque se oxida de seguida Hoy con el calor que hace aquí He abierto esa Y ya está Y ha cogido un color oscuro Ahora la cortamos Y la cortamos Pues mira Lo más virita que se puede ¿Vale? La hacemos así Voy a hacer lo mismo con la otra manzana Preparo la olla para echar la tarta Y seguimos con la tarta Bueno, ya tenemos aquí lista la olla Y ahora he cogido un papel de horno ¿Vale? Que normalmente es cuadrado Lo he cortado por la mitad Lo he dejado así Largo Y ahora lo arreglamos un poquito Para que sea fácil para moldear Lo ponemos aquí No hace falta que sea cuadrado Porque yo lo único que quiero es que esto me sirva para sacarlo Porque no lo vamos a volcanzando la manzana ¿Vale? Bueno, así Ahora con el peso ya acabará de caer Y ahora echamos La mezcla que tenemos aquí Como damos un pelín Pues que esto se va para dentro Así Vamos para dentro Y luego la acabamos de acomodar La tarta se torpe, eso sí ¿Veis esto que queda así para dentro? Pues es igual Vamos a hacer así A ver un poquito el paso Y ya está Bueno, ahora viene el momento De que tenemos que Poner la manzana Y la vamos a ir poniendo Así Con cuidadito Yo voy a ir haciendo la decoración Desde fuera hacia adentro Y ahora seguimos Bueno, ya que tengo colocada la manzana ¿Veis? La segunda capa del medio Al revés Unas mirando para un lado Otras mirando para otro Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer Es poner la tapa Vamos a poner la tapa Vamos a dejar la válvula abierta Y vamos a poner Menú horno 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 Ajuste el tiempo de cocción Le voy a dar 50 minutos El proceso de cocción comienza A 130 grados Modelo E y F igual Y modelo D Menú horno Porque cocina 130 Todo igual Igualmente la controlaré Y ya os diré el tiempo Bueno, la tarta acaba de terminar Ahora mismo los 50 minutos Que os dije Cancelado Abrimos Y bueno, ¿veis? Yo he tocado Ahí está Bien firme Bueno, pues ahora lo vamos a poner la tapa Le voy a poner un poquito de azúcar Así por encima Y le vamos a poner la tapa Le vamos a poner Unos 10 minutos Así A 200 grados Vamos a colocar Así Muchas me decís ¿Es que no pones el aro? Pues no Porque así sobrepuesto Pues no le pasa nada Pues venga 10 minutitos A 200 grados Y ya tenemos la tarta hecha Acaban de terminar Esos 10 minutos Que le hemos dado 200 Y quitamos la tapa Siempre cuidado donde la dejamos Siempre mirad De dejarlo en un sitio Que no toque directo Vamos a desenchufar Y bueno, mirad la tarta Que bonita está Aquí he cogido Dos cucharadas de agua Y dos cucharadas Voy a encender la luz Dos cucharadas Colmadas de la mermelada Lo he puesto medio minuto Al microondas Y ahora aquí mismo Caliente Pues la voy a pincelar Contamos bien Contad que esta mermelada Tiene trocitos Y entonces Lo tengo que ir haciendo así Pero bueno Que tiene que estar buenísima Con mandarina amarga Que no queréis ponerme en velada Pues nada Le voy a poner el azúcar mismo Un poquito de azúcar y canela Y ya está Bueno pues yo la voy a dejar enfriar Porque ahora esto tiene que estar Ya veis como está Y entonces ahora si la saco Pues es posible Que se me pueda partir Por muy firme que esté Está muy calentita Y la vamos a dejar enfriar Pero la voy a dejar enfriar Mira Y cuando esté fría la desmoldamos Y hacemos el corte Bueno y aquí está La tarta de manzana Fría Fría que os vais a reír Anoche cuando os dije Porque era tarde la verdad Me puse tarde Era las diez y media de la noche La dejo aquí para enfriar Me fui al sentar Y la que se enfrió fui yo Y ahí me quedé Dormidita Bueno pues nada Por la mañana ¿Veis lo que os decía? ¿Para qué esto? Pues para que no nos costara de salir Para no tenerlo que volcar con un plato Y estropear la manzana Ahora lo quitamos así con cuidadito Lo se ha metido por dentro Y ya está Bueno Y menos mal que hoy pues nada Hoy es media de fiesta Si no pues os lo hubiera enseñado a mediodía Bueno pues aquí vamos a separar El papel Y ya tenemos la tarta Vamos a separarlo así para que se vea más bonito Así Y bueno aquí he vuelto a calentar un poquito Para darle otra vez un poquito más de brillo Y ahora pues nada Le vamos a dar el corte Que fría está Fría desde luego que está Y vamos a Hacer el corte así Vamos a ver He sacado un platito Y he sacado una porción De esta rica tarta Y la verdad es que queda riquísima A ver si lo veis bien Sí, mirad Mirad que tarta más rica ¿Eh? Os voy a enseñar más de cerquita Para que veáis la textura Para que veáis la textura que tiene Bueno y aquí tenéis la tarta De manzana De manzana Riquísima Con mermelada De mandarina amarga Rica 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 Bueno Pues aquí os dejo otra recetita Espero que os guste mucho Un beso y como siempre hasta mañana Bueno amigos y amigas Si os ha gustado este vídeo Sobre todo Date al dedito para arriba Y compartir Y para cualquier cosa Debajo Aquí en la cajita de información Eres mi número de móvil Y comentad Sobre todo comentad Venga Hasta ahora